Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Geven Angel, soy el poeta enamorado Y primero le doy disculpa porque sé que llevo un tiempo sin subir vídeos, ya sea tanto de esto como de otras cosas Y bueno, pues quería contaros un poquillo lo que ha pasado y bueno, pues que comentaros un poquito la situación, de acuerdo Y bueno, luego os voy a hablar un poquito de la poesía Bueno, lo cierto es que tuve unos problemas técnicos con el ordenador, todos emocionados, no fue afortunadamente nada Vamos a dejarlo claro para que la gente no empiece a hacer sus historias Y bueno, pues tras varios problemas, aparte del verano, llego el verano y se avisan totalmente, soy sincero o no Subir vídeos en YouTube en verano es cuando menos vídeos se monetizan o cuando menos vídeos se ven Entonces, preferí tomarme un poquito ese descanso, de acuerdo Y bueno, pues tratar de retomar el canal después de verano Después de verano, tuve que formatear un par de veces, tenía varios problemas con el ordenador Entonces bueno, todo fue retrasando, tenía que volver a descargarme los programas y toda la historia Entonces se me juntaba mucho todas las cosas y no tenía demasiado tiempo para hacerlo Pues os pido disculpas Bueno, la orientación del canal, lo que va a ser a partir de ahora, pues va a ser más o menos igual que estaba Voy a intentar seguir las secciones que tenía anteriormente, como secciones de error, las secciones de wow, un poquillo y demás Las secciones del poeta, evidentemente, como siempre, vídeos lunes y viernes Pero lo que no sé ahora exactamente es el horario, porque ahora mismo estoy en un curso Y pues me puede resultar un poquito difícil editar el vídeo, renderizarlo y todo eso, vale Por el poco tiempo que acabo que me queda Son 5 horas de curso al fin y al cabo Y bueno, pues significa que evidentemente Esas 5 horas, 7 no estoy en mi casa Porque evidentemente estoy en el curso, estoy camino al curso Y estoy de vuelta del curso Entonces pues, me deja bastante poco tiempo Me deja apenas el tiempo que tengo por las mañanas y los fines de semana Y bueno, pues los fines de semana, pues no sé si quedaré con amigos Iré a algún concierto, alguna historia Entonces pues bueno, me dios disculpas por eso, ¿no? Pero el vídeo va a ver del poeta Todos los lunes y viernes Como hasta ahora En cualquier caso voy a pasar a la poesía Que se titula, vamos a mirarlo Una lágrima más en mi corazón Es una poesía que escribí ayer No os digo sin embargo el título Porque ya escribí, ya os digo ayer Un poco a otro de caballo Porque quería subirla hoy Y ya os digo, bueno, es un poquito Complicado, ¿vale? Entonces ese aspecto Es complicado en el aspecto de que Ya os digo, no tengo O sea, a lo mejor todo el tiempo que quisiera Para dedicarlo mismo al canal otra vez Y se pone un poquito más difícil Y bueno, el sueño, el cansancio Levantate a las 7 de la mañana Pégate unos paseillos y tal Para bajar un poquillo de peso Estoy bajando peso Y ya os comentaré en un videoblog Como mala cosa y demás Que no será tardando mucho Seguramente Esta semana, este sábado, este domingo Haré un videoblog de De otras cosillas De 50 cosas que odio Haciendo pues un poquito El tributo a A Jordi Wild Y bueno, ya veremos Que ocurre después Porque ya os digo Tengo bastantes proyectillos Fue ahí pendientes Tengo un par de Vídeos pendientes Para gente que me lo han pedido Al fin y al cabo De De la sección de Por el puto rock and roll Y bueno, pues quiero tratar Pues de Acabar eso, ¿no? Y luego dedicarlo Más tiempo Por el resto de cosas En cualquier caso Paso a la poesía Y luego me contáis Gente Duele tanto equivocarse Fingir que todo va bien Buscar una frase tonta Que anime Que quite el hierro La pesadumbre Pero la verdad duele Y la realidad Y la realidad Me golpea En la boca del estomago Sin compas Rodeado de multitud Pero tan solo Que duele pensarlo Veo cada día Pasar los días Sin poder Casi ni respirar Buscando una señal De que estás en algún lugar Pero hacerse el fuerte De poco sirve ya ¿Qué más dará Una lágrima más En mi corazón? Duele tanto Mentirme a mí mismo Pensar Que todos los días Pensar Que todos un día Pagamos nuestra deuda Con la vida La luna Iluminado Mi soledad En las noches Más oscuras Con la única compañía De mi sombra Por las calles De esta vieja ciudad Sintiéndome el ciego En el país De los sordos Gritar en busca De una señal Y no recibir Más señal Que da el eco De mi propia voz Enmudecido ¿Dónde quedan Los años perdidos? ¿Quién me enseña A mí a crecer? ¿Dónde quedan Las batallas perdidas? Sin más Que un corazón roto Huyendo de la penumbra De la oscuridad De esta noche Buscando tu amor Ahora tengo tu abrazo Y siento Que con ello Todo lo puedo conseguir Bueno primero gente Disculpad ya lo digo Porque el video Este pues no va a ser Demasiado currado Ni nada Pero bueno Me da poco Tiempo ahora mismo Y intentaremos El fin de semana Dedicarlo un poquito A preparar guiones Preparar historias Y al final Pues ir preparando Un poquito los videos Del resto de la semana ¿No? Pero puede ser complicado Porque ya os digo Tengo que hacer también El video de los miércoles De terror Y tengo que poner Alguna cosilla más por ahí Entonces pues Es complicado Organizar toda la semana En dos días No hay más Cuando a diario Tienes que ir a un curso ¿No? Y te deja más bien Poco tiempo En ese aspecto ¿No? Entonces cualquier caso En cualquier caso Espero que os mole Y nos vemos El lunes En el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!